Hola amigos de La Media Tijera, pues se terminó el torneo regular del clausura 2024 de la Liga MX y llegamos a lo que en teoría es la etapa más emocionante y la mejor del fútbol mexicano, la famosa liguilla, claro, previamente se tendrá que jugar el play-in. ¿Quieres saber las estadísticas? ¿Cómo quedaron los equipos en el torneo regular? ¿Quiénes calificaron directamente a la liguilla? ¿Y quiénes jugarán el famoso repechaje? Quédate en este video porque te contamos toda esta información. El líder del torneo regular fue el actual campeón, las Águilas de la América, que consiguieron 35 puntos. En la posición número 2 y gracias al triunfo que obtuvieron en la última jornada ante el Toluca, el Cruz Azul con 33 puntos. En la tercera posición, los ya mencionados Diablos Rojos del Toluca, que se quedaron con 32 unidades. Misma cantidad que obtuvo el Monterrey, que se quedó en la cuarta posición debido a la diferencia de goles. El lugar número 5 de la tabla fue para los Tigres con 31 puntos, misma cantidad que obtuvo el equipo en la posición número 6 y el último clasificado directo a la liguilla, las Chivas. Llegamos a las posiciones del play-in y en el número 7, los Tuzos del Pachuca con 29 puntos, seguidos en la posición número 8 por los Pumas de la UNAM con 27 unidades. En la posición número 9, el Necaxa también con 27 puntos, pero con peor diferencia de goles que los universitarios. Y el último equipo que alcanzó a entrar al play-in, los Gallos Blancos de Querétaro con 24 unidades. ¿Cómo quedan los duelos del play-in? Les recordamos el nuevo formato del repechaje de la Liga MX. El equipo 7 y 8 de la tabla, es decir Pachuca y Pumas, se enfrentarán en partido único. El ganador entrará directamente a los cuartos de final de la liguilla en la posición número 7. El perdedor tendrá una nueva oportunidad al enfrentar al ganador del otro duelo del play-in entre el equipo 9 y 10 de la tabla, es decir entre Necaxa y Gallos Blancos de Querétaro. El ganador de este último partido califica a la liguilla en la posición número 8 por lo que enfrentaría al líder América. Ahora, ¿cuándo y en qué horario se jugarán los duelos del play-in? Al momento que estamos grabando este video, aún no se define el horario, porque hay una situación. El martes Pachuca juega la semifinal de vuelta de la CONCACAF Champions Cup contra el América, y el jueves tendría que jugar el play-in contra los Pumas. En caso de que los Tuzos perdieran ante los Pumas, tendrían que jugar el último duelo del play-in el domingo, es decir, jugarían tres partidos en solamente seis días. Debido a esta situación, los Tuzos le pidieron a la Liga MX y a los Pumas que se mueva su partido del play-in para el viernes. Pero los Pumas rechazaron esta propuesta, debido a que en el reglamento se pide que haya por lo menos 48 horas entre cada encuentro, por lo que el duelo del play-in cumple con esto y por reglamento no pueden obligar a los universitarios a mover su partido. Además, en caso de que los Pumas aceptaran jugar en viernes y perdieran el partido ante el Pachuca, ellos también solamente tendrían 48 horas para jugar el siguiente partido del play-in, que sería el domingo. Así que todo indica que los partidos del play-in se jugarán este jueves 2 de mayo. Y el último duelo entre el ganador del Necaxa contra Querétaro y el perdedor del Pachuca contra Pumas, se jugaría el domingo 5 de mayo. Así que mientras América y Cruz Azul esperan a sus rivales que saldrán del play-in, ya tenemos dos duelos seguros para los cuartos de final. Los Diablos Rojos del Toluca que terminaron en la posición 3, enfrentarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara que terminaron en la sexta posición. Uno de los partidos más esperados y emocionantes de esta fase final del fútbol mexicano, será el clásico regio entre los Rayados de Monterrey que terminaron en la posición número 4, contra los Tigres, posición número 5 de la tabla. Y ya que estamos hablando de las posiciones en la tabla general, recordemos que hay una maldición, y es que en toda la historia de los torneos cortos en el fútbol mexicano, el equipo que termina en la posición número 6, nunca ha podido quedar como campeón, y en este caso son las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Podrá el rebaño sagrado romper con esta maldición y coronarse como campeones del clausura 24? Ahora vámonos con las posiciones de abajo, los equipos que solamente hicieron el ridículo en el torneo, y que en una liga competitiva y seria deberían estar descendidos, pero estamos hablando de la liga MX, una liga donde los dueños priorizan lo económico sobre lo deportivo, y por lo tanto desaparecieron el descenso. A cambio del descenso, se sacaron de las nalgas esto de las multas económicas para los tres últimos lugares del cociente, multas que nunca sabemos si realmente son pagadas, y que incluso el hijo del tío Richie, Benjamín Salinas, en una entrevista confesó que realmente no se pagan. Ahora, en los últimos dos años, tres años, ningún equipo ha estado pagando multa, jamás. Los equipos que en este año pagarán la multa son los Xolos de Tijuana con 80 millones de pesos, los Bravos de Juárez con 47 millones de pesos, y el Mazatlán con 33 millones de pesos. Pero... A pesar de que estos tres equipos fueron los peores en el cociente del fútbol mexicano, hay otro equipo que logró el deshonroso récord de ser el peor equipo en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano, y el Puebla. Curiosamente, otro equipo en donde está involucrado el tío Richie y Grupo Salinas. Los camoteros solamente obtuvieron 5 puntos en 17 jornadas, perdieron 14 encuentros, empataron 2, y solamente obtuvieron una victoria, y adivinen contra quién, pues ni más ni menos que contra el Mazatlán. Por si fuera poco, los camoteros recibieron 43 goles, y apenas pudieron anotar 18, es decir, un poquito más de un gol por partido, obteniendo así una diferencia de goles de menos 25. Pero como en el fútbol mexicano no existe el descenso, pueden existir esta clase de equipos mediocres, y no pasa nada, al siguiente torneo van a seguir jugando, otra vez teniendo torneos ridículos, y a lo mucho pagarán esa multa inventada, y es todo. El fútbol mexicano sigue hundido en la mediocridad. Un aplauso a nuestros brillantes directivos. Y ya que hablamos de resultados mediocres, en el goleo individual tuvimos un cuádruple empate. Sí, 4 campeones de goleo individual. Diver Cambindo de Necaxa, Federico Viñas de León, Uriel Antuna de Cruz Azul, y Salomón Rondón de Pachuca, empataron en el liderato de goleo, con 8 goles. Sí, escucharon bien, 8 goles en 17 jornadas. La cifra más baja y mediocre para un campeón de goleo, en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Nuevo récord para la Liga MX, muy bien, bravo, bravo. En el goleo por equipos, Toluca fue la mejor ofensiva, con 38 anotaciones, y América, la mejor defensa, con solamente 12 goles en contra. Con estas estadísticas, se cerró el torneo regular Clausura 24, y llegamos a lo que en teoría, es la etapa más emocionante del fútbol mexicano, el play-in y la liguilla. Una etapa donde los equipos, ahora sí, tienen que salir a ganar, para poder seguir avanzando, y coronarse como campeones del fútbol mexicano. Esperemos que sea así, que tengamos un gran play-in, y una excelente liguilla, con partidos emocionantes y espectaculares. Y por supuesto, tampoco podemos olvidar, y aquí, se los voy a dejar en las tarjetas, las predicciones que hizo Moni Vidente, previo al inicio del torneo, donde dijo, quiénes iban a ser los campeones del fútbol mexicano. Estaremos pendientes, para ver si Latina, o los Astros simplemente la engañaron. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le fue a tu equipo, en este torneo, Clausura 24, de la Liga MX? Para ti, ¿quién será el campeón del fútbol mexicano, en este torneo? ¿Te gusta este formato de play-in, o preferirías que califiquen directamente, los 8 mejores lugares, de la tabla general, del torneo regular? Déjanos tus comentarios, y opiniones, comparte este video, para que más gente, se una a la conversación. Suscríbete a este canal, y recuerda activar las notificaciones, y la campanita, para que no te pierdas, ninguno de nuestros contenidos, y sigue a la media tijera. Recuerda que estamos en todas las redes sociales. Yo soy Sergio Camacho, nos vemos, y nos escuchamos, en la próxima.